La Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte Saludamos también a los directores de departamento y coordinadores académicos, profesores, estudiantes y personal administrativo de la universidad presentes en el auditorio. El programa a desarrollar durante esta jornada es el siguiente. Primero, palabras de apertura del doctor Rafael Santos Calderón, rector de la Universidad Central. Segundo, palabras de la doctora Magda Méndez, directora de calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. Tercero, ponencia. La investigación formativa, su papel en la articulación entre procesos de formación, investigación e interacción social, realizada por el profesor Carlos Augusto Hernández. Cuarto, intervención de la profesora Lore Alvarado acerca del proyecto educativo institucional de la Universidad Central y los programas de acción universitaria. Quinto, intervención del doctor Mario Díaz Villegas con la ponencia, implicaciones e impactos de las reformas académicas. Y sexto, presentación del doctor Oscar Herrera Sandoval, vicerrector académico, quien nos hablará acerca del sentido del diseño de la reforma académica para la Universidad Central, la Universidad Central se piensa. Finalizadas las ponencias, se desarrollará el panel de discusión en el cual se atenderán las preguntas del auditorio. Tras el receso de mediodía, tendrán lugar las mesas de trabajo, a las cuales asistirán las personas que han sido delegadas previamente por sus departamentos. Damos inicio a esta jornada con la intervención del doctor Rafael Santos Calderón, rector de la Universidad Central. A la doctora Magda Méndez, muchas gracias doctora Magda por acompañarme. Hizo explícitos sus ideales formativos y sus proyecciones posibles para el futuro. Con ellos, se establecieron los parámetros necesarios para prescribir y desarrollar aquellos planes y acciones que garantizan el cumplimiento de nuestra labor educativa y la adquisición y potenciación permanente de las capacidades institucionales. Desde ese momento, nos hemos pensado como una institución comprometida con la formación integral, como un claustro autónomo y consciente de la época y el espacio en el que se inscribe. Por consiguiente, con una comunidad comprensiva de sus problemáticas sociales y de los contextos culturales que la circundan. Así, recordamos a diario que la formación de profesionales no implica solamente la apropiación de ciertas formas de trabajar y enseñar, sino que nos debe conducir a la transformación personal y social desde la misma educación. Por ello, como resultado de las acciones permanentes de la autoevaluación y autorregulación que adelantamos en la universidad, hemos efectuado un ejercicio de reflexión y de revisión juiciosa de nuestros discursos y prácticas, a fin de ajustarlos y actualizarlos para consolidar una cultura de la excelencia y dar respuesta a las demandas y retos éticos, sociales y políticos presentes en la sociedad. Este ejercicio nos ha llevado a pensar en la necesidad de abonar los esfuerzos de todos los miembros de la comunidad académica para diseñar durante este año y parte de 2019 una reforma académica que permita ajustar y articular los principios, las políticas, las estrategias, así como los logros de nuestra institución para acoplarnos a las exigencias más recientes del sector educativo, a los cambios de la estructura social y política y para fortalecer las condiciones actuales de nuestra casa de estudios. En ese contexto, la Universidad Central se piensa, es el primero de muchos espacios que desarrollaremos para propiciar la discusión y participación de todos los actores de la comunidad en los procesos de identificación, evaluación y reestructuración de las condiciones académicas y organizacionales actuales y de sus proyecciones futuras. En la primera parte de la jornada de hoy, se desarrollarán una serie de charlas en las que reflexionaremos sobre sus implicaciones, sobre las implicaciones de plantear una nueva reforma, sobre la importancia que este proceso tendrá para nuestro claustro y sobre los ejes orientadores con base en los cuales se realizará el trabajo de reestructuración orgánica y pedagógica institucional. Estos ejes se relacionan principalmente con la modificación de las estructuras curriculares, el fortalecimiento de la investigación y la formación humanística, la implementación de la formación apoyada en las nuevas tecnologías, la consolidación del carácter inter y transdisciplinar de la formación y la articulación de nuestras funciones misionales a través de los programas de acción universitaria PRAO, entre otros. En horas de la tarde, nos dividiremos en cinco mesas de trabajo en las que estableceremos diálogos en torno a una serie de preguntas orientadoras sobre los principales ejes de la reforma. Durante muchos años, nuestra apuesta por la formación integral, pertinente y equitativa nos ha permitido brindar de manera ininterrumpida una oferta académica accesible, diversa, innovadora y comprometida con el entorno. Para garantizar que la universidad siga transitando por esta vía de crecimiento y calidad, es importante que cada uno de nosotros reflexione sobre el estado actual de la misma y se involucre con su transformación futura. Por ello, quiero invitar a estudiantes, egresados, profesores, funcionarios y directivos a que se comprometan con este proceso, ya que, si bien la que construiremos es una reforma académica, hará visibles nuestros resultados pasados y presentes, para potenciarlos y generar un impacto positivo en todas las dinámicas y frentes de acción actuales y futuros de la universidad. Por este motivo, es importante que conozcan de primera mano todo lo que implicará este trabajo, que a partir de una postura crítica e informada opinen y generen discusiones en torno a la labor que adelantaremos y que entiendan y asuman este proceso como un proyecto del que todos nos beneficiaremos y en el que todos podremos hacer grandes aportes al tiempo que conocemos con mayor profundidad nuestra institución. Se dan, pues, bienvenidos a este espacio de encuentro, reflexión crítica y construcción de nuestra reforma. Un agradecimiento también muy especial al profesor Carlos Augusto Hernández y Mario Díaz Villa, panelistas invitados, a nuestra querida Gloria Alvarado, persona muy cercana a los afectos de la universidad. Y en la medida en que el éxito de esta reforma en buena parte la hará el que haya realmente un compromiso y un involucramiento muy cercano de los profesores de la comunidad académica de la universidad a este proceso de reforma académica. Sin ese compromiso será muy difícil llevar esta empresa, una empresa grande, compleja, monumental, llevar esta empresa a un buen término. De manera que mi invitación personal e institucional como rector de la universidad es que ustedes y nosotros nos metamos de cabeza de verdad en esta reforma académica que es un desafío enorme que tiene en el mediano plazo la universidad central. Muchísimas gracias por acompañarnos y el mejor de los éxitos en estas jornadas de trabajo. Muchas gracias.